Música Que soy la más linda de todas las montas Que por mi cariño te vas a poner Que cuando te miro todo te adorazas Dime esas filorazas que yo no sé mentir Jamás cansado rígome, no se ha besado el malo que te da A las mujeres, guapas y que se morirá indigna ¿Por qué me enamora un animal? ¿Por qué me enamora este animal? Me estás poniendo fuera de mí y voy a darte que sentir Me marcharé, me tumbaré Esta se ha creído que no he manejado Piensa que nació pa' llorar por su querer A ver, que yo me equivoque, pobre de mí, que eres razón ¡Qué fruta eres! Música El hombre debe darse a respetar Que Dios nos dio las manos pa' azurrar Aplicarle a tu burra, señor Tan Y tina ¡Burico! En todo lo que yo quieras de ceder Oh, tú no me convienes pa' mujer Me estás poniendo fuera de mí y voy a darte que sentir Me marcharé Me tumbaré Este se ha creído que no he manejado Piensa que nació pa' llorar por su querer ¡Ay, que yo me equivoque, pobre de mí, que eres razón ¡Qué fruta eres! Música Aplausos 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 Aplausos